Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platicamos ahora acerca de la fiebre puerperal. La fiebre puerperal también se le conoce como sepsis puerperal. O también se le llama fiebre posparto. En sí es una infección grave que puede ocurrir después del parto. Ya sea parto vaginal o parto por cesárea. No importa. Se puede presentar este tipo de padecimiento de infección. Fiebre puerperal. Y pues un hombre obedece a que se caracteriza por fiebre alta. Generalmente acompañada de escalofríos. Dolor abdominal. Puede haber otros síntomas como taquicardia, por ejemplo. Dolor pélvico y mal estado en general. Esta condición puede ser causada por diferentes tipos de bacterias que ingresan al cuerpo durante el parto. Ya sea a través de la vagina, a través de la cesárea o incluso a través de la ruptura de la membrana amniótica. Entre los factores de riesgo se encuentran el parto prolongado, la ruptura prolongada de la membrana, la presencia de fiebre durante el parto, la misma cesárea. La presencia de complicaciones como desgarros perineales o hemorragias. Entonces, todo esto afecta. Todo esto son factores, son causales que pueden llegar a provocar la fiebre puerperal. Fiebre. Veamos los signos. Platiquemos de la fiebre. Es el síntoma más común y suele ser alta. Generalmente por encima de los 38 grados Celsius. Y puede ser intermitente o puede ser continua. La aparición de escalofríos también, que a menudo acompañan la fiebre. Y pueden ser intensos los escalofríos. Presencia de dolor abdominal, que puede ser difuso o localizado en el área uterina. Puede ser constante, puede ser intermitente. Y a menudo se describe como un dolor punzante o agudo. Decíamos que también puede presentarse taquicardia. O sea, un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso puede ser una respuesta del cuerpo al estrés causado por la infección. Presencia de un malestar general. Sensación de debilidad, fatiga y malestar generalizado. También dolor pélvico puede estar presente. Se debe a la inflamación o la infección en el área pélvica. También una secreción vaginal anormal. Esta secreción vaginal anormal puede ser fétida. Y tiene un color anormal, indicando la presencia de infección. Se percibe dolor al orinar. Si la infección se ha extendido a la vejiga, puede causar molestias o dolor al orinar. Puede presentarse un sangrado anormal. En algunos casos, la fiebre puerperal puede estar asociada con un sangrado uterino anormal. Hay más síntomas, por supuesto. Hay algunos síntomas y signos adicionales que pueden estar presentes en caso de fiebre puerperal. Digamos, molestias al amamantar. Si la madre está amamantando, puede experimentar dolor o sensibilidad en los pechos. Especialmente si hay una mastitis asociada. Puede estar presente una inflamación uterina. Porque el útero puede sentirse agrandado, firme o sensible al tacto. Durante un examen físico. Pueden presentarse náuseas y vómitos. Algunas mujeres pueden experimentar síntomas gastrointestinales como estos. Como las náuseas, como los vómitos. Esta es una respuesta al proceso infeccioso. La persona puede presentar a sí mismo confusión o cambios en el estado mental. En casos graves. La fiebre puerperal puede causar confusión, desorientación o cambios en el estado mental. Pues debido a la respuesta inflamatoria sistémica. Les duele la espalda. En algunos casos el dolor puede irradiarse hacia la espalda baja. Especialmente si la infección se ha extendido hacia el sistema urinario. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Ya en casos de sepsis grave puede haber dificultad para respirar. O un aumento de la frecuencia respiratoria como respuesta al estrés del cuerpo. Puede llegarse a estar con hipotensión. También es en situaciones de sepsis grave. La presión arterial puede disminuir significativamente. Bueno, pero es peligroso. Eso puede llevar a un estado de shock séptico. Bueno, vamos a analizar las causas. Muy importante. La fiebre puerperal puede ser causada por diferentes microorganismos. Diferentes gérmenes. Que pueden ingresar al cuerpo durante el parto. La mayoría de las veces a través del canal de parto. O sea, vagina. O durante una cesárea. Veamos las causas más comunes. Puede ser una infección por estreptococo. Es estreptococo del grupo B. Esta bacteria es una de las causas más comunes de infección puerperal. Aproximadamente el 25% de las mujeres. Llevan esta bacteria en su cuerpo. Sin embargo, puede causar infecciones graves en el útero, en la sangre o en el tracto urinario después del parto. Otra bacteria es la Escherichia coli. La E. coli. Esta bacteria intestinal puede infectar el tracto genital durante el parto. Especialmente si hay ruptura prolongada de membranas. O si se realiza una cesárea. Puede causar infecciones del útero, tracto urinario o incluso septicemia. Otro germen. Otra bacteria es Tafilococcus aureus. Esta bacteria puede causar infecciones puerperales. Especialmente si hay lesiones en la piel o en el área genital durante el parto. Puede llevar a la formación de abscesos o incluso septicemia. Y hay más bacterias, por supuesto. Pero también puede ser virus. Menos común. Algunos virus pueden causar infecciones puerperales como el virus del herpes simple. O incluso, que no lo crea, el virus de la influenza. Bueno, veamos también algunos factores de riesgo adicionales. Además de la presencia de microorganismos. Estos gérmenes que mencionamos. Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar fiebre puerperal. Como el parto prolongado. Cuando lleva mucho tiempo, ¿no? En la atención de la persona. La rotura prolongada de membranas. Es otro factor. La presencia de fibra durante el parto. La cesárea. Y las complicaciones como desgarros perineales. O hemorragias también. Puede haber más, claro. Además de las causas bacterianas y vidales mencionadas. Pero existen otras posibles causas de fiebre puerperal. También puede ser hongos, ¿no? Infecciones fúngicas. Menos comunes, ¿no? Que las infecciones bacterianas. Pero hongos como cándida. Pueden causar infecciones del tracto genital después del parto. Especialmente en mujeres que han recibido antibióticos de amplio espectro. Durante el trabajo de parto. O la cesárea puede entonces presentarse una infección fúngica por cándida. A veces la persona ya anteriormente tenía infecciones del tracto urinario. Fue durante el embarazo o el parto, ¿no? Las mujeres pueden ser más susceptibles a las infecciones del tracto urinario. Pues debido a los cambios del sistema urinario y la presión sobre la vejiga. Si esas infecciones no se tratan adecuadamente pueden progresar, ¿no? Y causar fiebre puerperal. También puede ser endometritis. Esa es una infección del revestimiento interno del útero. Así llama endometrio. Que puede ocurrir después del parto. Puede ser causada por una variedad de bacterias. Aunque generalmente se asocia con la retención del tejido placentario. O una infección ascendente desde el canal de parto. Puede haber complicaciones relacionadas con la cesárea. Aunque la cesárea es un procedimiento quirúrgico seguro. Pues conlleva un riesgo, ¿no? De infección quirúrgica en el sitio de la incisión del corte. La infección de la herida quirúrgica puede provocar fiebre puerperal. Si es que no se trata adecuadamente. También podemos mencionar más factores de riesgo adicionales. Además de las causas infecciosas directas. Ciertos factores de riesgo pueden predisponer a una mujer a desarrollar fiebre puerperal. Como la obesidad, fíjese usted. La diabetes. La inmunosupresión. El tabaquismo. En fin. Todo eso tiene que tomarse en consideración para que la fórmula tenga un buen abarque. Para que pueda funcionar con certeza. Tenemos que incluir todas las acciones terapéuticas que se requieren. Para que se atienda de manera muy eficiente. Muy correcta. Porque si no. Hay que tomar en cuenta que puede haber disturbios que ocasionan el curso del padecimiento. La fiebre puerperal es una condición grave que puede causar una serie de disturbios. Además complicaciones. Si es que no se trata adecuadamente. Podemos analizar algunos de los disturbios que pueden ocurrir en el curso de esta enfermedad. Incluyen sepsis. La fiebre puerperal es una forma de sepsis. Es una respuesta inflamatoria sistémica del cuerpo a una infección. Si la infección no se controla. Se atiende. Puede propagarse a través del torrente sanguíneo. Y causa sepsis. Una condición potencialmente mortal que puede llevar al shock séptico. ¿Qué cosa es el shock séptico? Pues en casos graves de sepsis. La presión arterial puede caer peligrosamente baja. Es lo que puede resultar en un shock séptico. Y pues esto puede llevar a la disfunción de múltiples órganos. Disfunción de sistemas. Y eso pone en peligro la vida de la persona afectada. También pueden presentarse dentro de los disturbios infecciones locales, ¿no? O abscesos. Esas infecciones no tratadas en el área genital, el útero o la incisión quirúrgica de la cesárea puede llevar a una formación de abscesos locales. Bueno, eso es seriamente comprometedor. También puede haber complicaciones en el sistema urinario. Esas infecciones no tratadas del tracto urinario pueden progresar, causar complicaciones como pielonefritis. Es una infección renal o bacteriana o bacteriemia cuando es una infección por bacterias. Incluso puede haber una complicación pulmonar. Es en caso de sepsis grave. Puede ocurrir neumonía secundaria debido a la propagación de la infección a los pulmones. ¿Cómo llega ahí? A través del torrente sanguíneo. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos platicando acerca de la fiebre puerperal. Ya vimos que es una infección por gérmenes. Por diferentes tipos de gérmenes. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos como la cándida. Pues tienen que ver con el trabajo de parto, ¿no? La puerpera es la persona que acaba de aliviarse, que acaba de pasar, cursar por el trabajo de parto. Pero bueno, por alguna razón hay una infección que va a ser circunstancias de algún descuido, ¿no? Alguna fragilidad orgánica de la persona. Un sistema inmune que está abatido, que está abajo. Tardanza en cicatrizar las partes que fueron, ¿verdad? Abiertas para que el parto sea más sencillo para la persona. Pero no cicatriza rápido, entonces pasan días y se infecta. Aquí el tratamiento tiene que ver también con la cicatrización pronta de las áreas que sufrieron desgarre, lesión, corte. Por eso es que hay que agregar plantas que nosotros llamamos vulnerarias. Aparte de que vamos a utilizar plantas antibacterianas, antivirales, antifúngicas, eso es inminente, ¿no? Que tiene que hacerse dentro de la formulación correcta. Pero también tenemos que agregar plantas antifúngicas, que son las plantas que van a permitir que se desinflame todo el área genital, ¿no? Porque de lo contrario, pues, esa inflamación trabaja en contra. Tenemos que buscar que se contenga, que desaparezca con un buen recurso vegetal, con una buena planta. Pero aparte de eso, ya vimos que no se trata solamente de desinfectar y ya, ¿no? También tenemos que cicatrizar pronto, desinflamar. ¿Qué más tendríamos que hacer en este tipo de tratamientos que deben de englobar ventajas, no? Pues tenemos que utilizar plantas inmunoestimulantes. ¿Cuáles son esas? Son aquellas que van a favorecer que nuestro sistema inmune participe de la curación, ¿no? Una facultad orgánica que hay que aprovechar siempre, la autocuración. Pero esta no se da, no se logra, si es que descuidamos el sistema inmune. Es el participante o acto principal. Entonces tenemos que favorecer la recuperación pronta del sistema inmune. Así también tenemos un aliado desde el interior, poderosísimo, que es el proceso biológico de autocuración. Que, por alguna razón, pues, está dormido. Está letargado, no está participando, no está activo. Es así como logramos hacer una muy buena fórmula, ¿no? Tomando en cuenta las acciones terapéuticas que vamos a requerir para que el tratamiento sea preciso, sea exacto. De lo contrario, pues, avanza, ¿no? La complicación. Incluso puede haber complicaciones de coagulopatía. O sea, la sepsis, o sea, la infección ya severa. Puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica que afecta la coagulación sanguínea. Eso puede llevar a la formación de coágulos sanguíneos anormales. O bien, puede ser sangrado excesivo, lo cual son desventajas. Puede presentarse también, si no utilizamos los recursos necesarios, esos recursos que van a ser certeros. No se frea, no se contiene la infección, entonces puede la persona sufrir una disfunción orgánica múltiple. Se llama disfunción orgánica múltiple, o sea, varios órganos. Digamos que dejan de trabajar bien. ¿Como qué órganos? Como los riñones, como el hígado, como los pulmones, como el corazón. Y eso es lo que pone en peligro, pues, la vida del paciente. De que los órganos colapsen por consecuencia de no atender la infección, de no contenerla. Y que hasta cause ese tipo de disturbio tremendo. Bien, está con nosotros Maximino. Maximino Rodríguez. Maximino Rodríguez, joven, ¿no? Pero igual su experiencia es basta. Porque, pues, ese arbolero es de una edad muy temprana. Se sintió atraído por el mundo de las plantas, de las hierbas, de las medicinas naturales. Entonces creció aprendiendo los secretos de nuestros ancestros. Con respecto a las plantas que crecen en el entorno y sus usos medicinales. Pues es su vocación. Ese tipo de pasión se convirtió en una vocación. Y Maximino se dedicó a estudiar a fondo la hermonella tradicional. Y por lo tanto, pues, conoce bastante. Está con nosotros, vamos a escuchar. Que podemos utilizar para atender esta afección que pudiera ser bastante seria, bastante grave. Pero si la contenemos, lo cual es muy posible. Pues hay ventajas múltiples. Sobre todo, rescatar, ¿no? A la persona de este peligro inminente. Adelante, Maximino, te escuchamos. Hola, maestro. Gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales beneficios que se le atribuyen a la planta medicinal de Guachichila. Que es la planta en la cual nos vamos a apoyar el día de hoy para combatir y acabar con aquellos molestos síntomas que se van a originar o incluso derivan de problemas como la fiebre. En este caso, la fiebre o el sepsis puerperal. Ahora, hay mujeres que no se toman con la debida seriedad de esta clase de enfermedades, ya que muchas veces piensan o tienen la idea de que su salud va a mejorar progresivamente con el tiempo sin siquiera saberlas tratado. Y ya una vez que la enfermedad va avanzando, incluso no les permite levantarse de la cama, gracias a los malestares que ya presentan. Es por eso que hablaremos de lo beneficioso que es la Guachichila para combatir las infecciones y cómo nos va a ayudar a eliminarlas cuando nos las tomemos en té o incluso en una infusión. Ya que esta planta va a eliminar desde la palidez hasta los calofríos que se llegan a presentar e incluso los molestos dolores de cabeza que normalmente aparecen cuando hay una infección en el cuerpo. Y la Guachichila nos va a ayudar a eliminar aquellas bacterias que normalmente causan algún daño hacia nuestra salud. Un ejemplo claro es cuando existe una infección en los riñones. Esta claro pues va a generar una inflamación y como toda inflamación dentro del cuerpo esta es anormal y tiene consecuencias que no solo va a ser el dolor sino que también puede derivar en una retención de líquidos e incluso se presenta sangre al momento de orinar cuando ya está demasiado avanzada. Podemos emplear con total seguridad la Guachichila para eliminar también esta clase de infección antes de que esta avance descontroladamente e incluso una vez que empecemos a tomar la Guachichila vamos a evitar daño renal y que los riñones pues no solo se desinflamen y vuelvan a su estado habitual sino que también la orina deje de salir espumosa. Esto es debido a que los riñones pues ya no van a estar trabajando el doble ya no los vamos a estar forzando por lo cual la temperatura de estos órganos va a ser la normal la adecuada y ya no va a haber una expulsión agresiva de proteína por medio de la orina la cual pues podemos observar al momento de la micción. Ya que se presenta además un olor bastante fuerte y desagradable claro la espuma al entrar en contacto con el agua y pues la tonal la tonalidad de la orina va a ser diferente va a tener un color característico y les voy a compartir que esta planta la Guachichila también se puede usar de manera eficaz para ayudar al hígado realmente es una planta que nos va a ayudar a los dos filtros que tiene nuestro cuerpo me refiero a los riñones y al hígado esto de manera simultánea y sus beneficios sobre el hígado son demasiados vamos a empezar diciendo por el cómo ayuda a mejorar la función del hígado al filtrar las toxinas en sangre por lo cual pues nuestra sangre de alguna manera va a estar más limpia sea más adecuada para el transporte de nutrientes y oxígeno alrededor del cuerpo porque la Guachichila va a actuar como depurativo e incluso va a ayudar a que el hígado se gregue bilis de forma adecuada y hace ayudar de forma notable a los procesos digestivos del cuerpo y la Guachichila no sólo va a influir de esta manera el sistema digestivo sino que también pues va a mejorar la secreción gástrica que es necesaria para el proceso de la digestión evitando de gran manera que esta derive en varios problemas estomacales que estos normalmente son fáciles de reconocer si uno está al pendiente de su cuerpo ya que va a presentar inflamación en la zona abdominal, indigestión que se va presentando en un principio como si nuestro estómago ya no trabajara de la misma manera vamos a tener náuseas incluso a los pocos momentos de haber comido no vamos a ser capaces de retener la comida ya que incluso podemos vomitar hay que evitar todos estos síntomas usando la Guachichila ya que realmente es una planta excelente como para estabilizar el estómago si es que presentamos un asco continuo hacia los alimentos incluso sólo con su olor la Guachichila nos va a ayudar a que el estómago realmente se tonifique y este ejerza sus funciones de manera normal, de manera adecuada adelante maestro vamos al corte, regresamos bien continuamos, cuando usted solicite una fórmula no se olvide agregar un correo electrónico para que le mandemos la fórmula una vez que ya la tengamos lista y preparada pues se la mandamos al correo electrónico que usted nos indique bueno por otro lado nosotros elaboramos una fórmula, fórmula general o fórmula del día esa fórmula pues la guardamos directamente la colocamos en nuestra página para que de esta manera cuando usted la requiera visita nuestra página y allí encuentra la fórmula de esta manera usted puede tener a su disposición múltiples fórmulas incluso puede reenviar a través de la plataforma, a través de la página, fórmulas a otra persona que esté requiriendo de alguna o bien puede usted adquirir la fórmula que necesite para usted o para los suyos la puede adquirir a través de la página en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve con la ventaja de que cuando pide su fórmula a través de la página el flete o envío no le tiene costo por lo tanto conviene bien la página entonces para que usted la visite vamos anotando la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien no se le olvide que puede usted escuchar nuestros programas por Spotify con la voz del ángel de tu salud puede escuchar nuestros programas por Spotify con la voz del ángel de tu salud o puede también escuchar a través de iVox con la voz del ángel de tu salud también ahí puede usted escuchar nuestros programas o bien comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet para comunicarse a través de ex ante twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel y para comunicarse con nosotros a través de Facebook de Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien para ver contenido en Instagram es con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX no se le olvide bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en la villa tienda en la Ciudad de México en la villa ubicada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego queda a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica anota el teléfono para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en el pasaje Catedral Ciudad de México queda ubicada esta tienda en República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador en el centro histórico de la Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro cercano Metro Estación Zócalo tienda en Chalco Estado de México ubicada en la avenida Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México teléfono para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en Texcoco Estado de México queda ubicada ya en el Estado de México en Texcoco en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso subiendo primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México teléfono para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan San Bartolo en San Bartolo Naucalpan Estado de México tienda ubicada en avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos frente al Salón de Eventos Flamingos teléfono anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien son los datos de nuestros patrocinadores momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal vamos a mencionar para identificar bien el padecimiento síntomas y signos para una fiebre que puede ser una fiebre puerperal o una sepsis puerperal que también así se le llama sepsis puerperal fiebre ¿no? que suele ser alta escalofríos dolor abdominal en el área uterina aumento de la frecuencia cardíaca sensaciones de debilidad fatiga y malestar generalizado dolor pélvico secreción vaginal anormal que puede ser fétida y tener un color anormal también molestias o dolor al orinar sangrado uterino anormal dolor o sensibilidad en los pechos inflamación uterina náuseas, vómitos, confusión, desorientación o cambios en el estado mental dolor de espalda y potención que baja la presión bastante lo cual también es peligroso bien, vamos a elaborar entonces la fórmula primero las plantas son las siguientes anotamos garfio del diablo guachichila engordacabra salsaparrilla de puebla guanábana hojas chicalote nuevamente garfio del diablo guachichila engordacabra salsaparrilla de puebla guanábana chicalote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y aparte se hacen lavados de asiento o sea lo tomamos preparamos un té por separado con la misma proporción se van a preparar dos litros para baños de asiento que a lo prudente pues son dos cucharadas soperas por litro en este caso serían cuatro y se hacen baños de asiento que consisten bueno se busca una tinita redonda una palangana como le llamen de esas de plástico está bien hay que lavarlas después con suficiente agua y jabón y un poco de cloro bueno como se usa bueno tiene uno que haber sentado aunque sea con las piernas de fuera con si con las piernas de fuera con los pies de fuera no importa se agrega el té una vez mediado con agua para que esté tibio el té preparado para asientos y con una esponja se aplica una esponja suave que nada más es para eso se utiliza para pues humedecer toda la parte hacer un lavado de asientos así se llama y bueno pues es todo ya después se puede hacer al siguiente día pero si hay que tirar el agua en un lugar que no que no haya mascotas que no haya niños directo al sanitario es mejor y lavar la tina o palangana para que quede desinfectada bastante bien bueno son los cuidados ¿no? se puede hacer una vez al día pero realmente se hace antes de acostarse bueno ahora las cápsulas entonces no se lo olvide aparte de tomarlo se hace por separado se prepara para lavados de asiento bien ahora suplementos se son tomados es orégano de monte yumel se escribe con y yumel goji se escribe goji shiitake otra vez orégano de monte yumel goji shiitake mezclamos las plantas juntas por partes iguales no en este caso las cápsulas de las plantas ya dije ahora voy a decir de las cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento un suplemento adicional coadyuvante de la fórmula puede ser el elixir bueno es el elixir que contiene artemisinina elixir con artemisinina su clave es 18-22 no se lo olvide 18-22 se toma es tomado un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos dosificadores al día uno a levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente diariamente se toma no se lo olvide bien vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestarles vamos a elaborar las fórmulas para que ya tengan sus problemas de salud de manera eficiente de manera bondadosa no con plantas así que iniciamos buenas tardes con quien hablo con José Muñoz José Muñoz adelante te escucho bueno mire yo hace dos años cuatro meses inesperadamente en la madrugada me pegó el dolor de leer sí me estoy atendiendo regularmente porque fui con algunos doctores y no sabía ni si era eso bueno entonces me salieron las ampollas se cayeron las ampollas y continúa yo con mucha comezón dolor ajá y así estoy ya ahorita estoy ya inservible no sirvo para nada no me la paso pues ya no puedo estar ni acostado ni sentado ni de ninguna forma por el dolor que más tiene aparte de eso aparte de esto invitó yo creo dolor a la diabetes sí diabetes que más incontinencia urinaria sí y la cabeza la presión la presión elevada no lo que es la diabetes sí la presión y la la urina la controlo con con pastillitas hay más sí que más pero lo que me tiene inservible es el bueno vamos a tener todo junto no se preocupe vamos a salir adelante que se preocupe que más tiene es todo es todo señor que edad tiene usted 76 años cuántos kilos pesa 58 kilos bien con eso vamos a hacer la fórmula vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar arandó suelda con suelda lengua de ciervo carape también gorongoro sí muy necesario lo anotamos también gorongoro tlacopatli entonces fue lo siguiente arandó suelda con suelda lengua de ciervo carape gorongoro tlacopatli bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de albor bueno vamos a tomarla como agua de uso pero podemos hacer otro tanto y ese va a ser para compresas para aplicarse donde está la molestia la inflamación irritación los granos lo que aparezca ahí buscar un plato un trapo absorbente donde bebemos y aplicamos compresas también diariamente pero aparte por supuesto por separado tomamos como agua de uso es la misma la misma fórmula pero aplicado una topica y otra interior tomado ahora las cápsulas que vamos a ocupar vamos anotándolas qué cápsulas son bueno elegimos chlorela gurma jalea real con vitamina B1 levadura de cerveza me enseño de nuevo chlorela gurma jalea real con vitamina B1 levadura de cerveza estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderla continuamos haciendo la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes habla la señora maría eugenia si para ver lo de mi hija cari valesca vera garcía si la fórmula es para su hija que edad tiene ella ella tiene 15 años 8 meses si está bien cuánto pesa pesa salió pesando 20 kilos 500 gramos ella estuvo internada en el INES bueno desde los 9 años le detectaron decinencia filial de los pulmones no le trabajan los pulmones si pero espérame tantito ahorita hoy en día cuánto pesa pesa 20 kilos ahorita en la calidad 20 kilos bueno está bien su altura su talla 1.36 1.36 ahora en los padecimientos que tiene pues ahorita ella tiene mucha bueno estuvo internada un mes tres semanas la entubaron la entubación duró 22 días luego le hicieron la tracectomía para poderle quitar la entubación pero me la dieron de alta con toda el atrachio pero pesa muy poquito o sea está muy débil está muy anécnica María Eugenia María Eugenia dime el padecimiento que tiene o dime sus síntomas ¿cómo? tiene descendencia ciliar no le trabajan los cilios ahorita lo que tiene es mucha anemia o sea está muy agotada cansada no quiere comer le cuesta trabajo masticar nada más quiere estar duerme duerme y la veo muy agotada muy agotada no tiene fiebre pues a veces necesita la fiebre de 37 4 37 2 pero así de más no y si lo que si echa es mucha flema mucha mucha flema por lo de su pulmón de hecho ya nada más le queda un pulmón que es el derecho el izquierdo se lo quitaron cuando tenía 9 cachito 9 o 8 meses tiene solamente uno los cilios no trabajan pulmón derecho si no no utiliza oxígeno si si utiliza el oxígeno las 24 horas si que otra cosa pues ella tiene cada que también tiene un soplo en el corazón pero es de las que se abren y se cierran y cada que hay que un orificio un orificio que también en su momento pues no le pudieron cerrar en cardiología este cuando vino la paciencia pues me cancelaron todo ya no me lo operaron si comprendo ya se complicaron las cosas y ya no lo hicieron ya le operaron del pulmón izquierdo o sea estaba varias veces internada en el hospital pero hasta ahorita le digo que subimos un mes tres semanas en el hospital pero otra salimos tenemos tres semanas aquí en casa pero está muy agotada muy débil bueno bueno ya te entendí bien ya te entendí bien vamos a ver la fórmula utilizamos utilizamos lo siguiente té pame capitaneja anaranjada bardana mexicana damiana de san luis hierba del pollo copal negro te lo menciono otra vez es lo siguiente té pame capitaneja anaranjada bardana mexicana damiana de san luis hierba del pollo copal negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor pues que lo tome después de cada alimento después de cada alimento levadura de cerveza ahora vamos con cápsulas utilizamos levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao alcarabea también hongo linsi menciono de nuevo levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao alcarabea hongo linsi bueno de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien amigos ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino gracias por tu participación gracias maestro me despido con una frase de Lugosi siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo el ángel de tu salud